Regresamos amigas y amigos, deseándoles buen provecho ahí en casita a los que estén comiendo y retomando el tema, algo que estábamos ahorita también platicando en el corte y que nos parece muy fundamental comentarlo, es acerca de los planes o proyectos de vida de personas que a lo mejor no han podido o no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, de ir a un salón de clases, de ir a una formación escolarizada día a día. ¿Qué podemos mencionar de esas personas que por alguna carencia, por alguna necesidad, por alguna falta de un satisfactor material, económico, familiar, incluso social, que no han tenido la oportunidad de forjar su plan de vida en un estudio escolarizado y tener a lo mejor otro plan de vida? Puede haber la existencia de otros planes, otros proyectos de vida. Pues sí, como lo mencionas, ese tipo de personas, o más bien, el plan de vida no solo consiste en lo académico, sino planear tu futuro. ¿Esto qué quiere decir? Puedes incluir en tu plan de vida hijos, puedes incluir viajes, puedes incluir todo en tu plan de vida. Entonces, ese tipo de personas que no tienen la oportunidad de estudiar, pueden partir de ahí para tener su plan de vida. Puedes tener hijos, puedes trabajar, puedes tener tu esposa, a partir de ahí puedes salir adelante. No forzadamente te tienes que truncar por no tener la posibilidad de estudiar. Es complicado, o sea, yo creo que, bueno, siempre he pensado que en donde te enfocas todo se expande, o sea, ¿qué quiero decir? Es decir, donde pones tu punto de vista, donde pones tu enfoque, donde pones lo que quieres hacer, yo creo que lo puedes lograr, ya sea con la dificultad que tengas o los obstáculos que se vayan presentando día a día. Yo creo que si tienes bien claro qué es lo que quieres, y como dije ya hace unos momentos, lo haces con pasión, lo haces con amor, yo creo que no se te puede poner ningún obstáculo, o sea, ningún límite te podría parar. Bueno, yo siempre creo que hay una opción para todo. Como acaban de comentar mis compañeros, sí, en plan de vida es más allá de lo educativo. Yo realmente baso mucho mi vida en lo educativo, creo que no existe nada mejor que la educación que estoy, y te voy a recibir, con todo el esfuerzo que tenga, con todas las posibilidades y el esfuerzo que conlleve. Pero para aquellos que no puedan, que tengan algún otro contratiempo, bueno, pues siempre se puede buscar la manera. Bibliotecas públicas siempre están abiertas para el público. Cualquier persona puede entrar y leer al respecto de algo, y interesarse o simplemente meterse a trabajar para ganar dinero. Quiero contar rápido una pequeña historia. Un amigo muy cercano de mi familia está en pausa de su carrera justo en esos momentos, y está trabajando, lleva ya bastante trabajando. Y hablamos con él hace unos días, y es que su futuro es en la escuela. A pesar de que ahorita esté trabajando, todo esto va a ser para ganar dinero y poder pagar su escuela. Digo, él nunca saca de su cabeza que su educación es primordial. Entonces creo que si alguien realmente quiere estudiar, nunca pare de esforzarse y tener la esperanza y el esfuerzo de llegar a eso. Maestra, ¿algo que pueda complementar al respecto? Sí, claro. Bueno, mira, no va a haber la última persona ni la primera persona en esforzarse en tener un plan futuro en una cuestión profesional. Ahí sí se conoce que hay muchas personas que viven en situaciones marginales, en cuestión económica, y que probablemente las oportunidades son menos. Pero sin embargo hay muchas personas que han salido adelante justamente por tener estas adversidades en contra para salir adelante. Entonces, yo creo que si se tiene la mentalidad y el esfuerzo de poder lograr una profesión como tal, se puede lograr. Hay muchos ejemplos de cuestión de personas indígenas que han salido adelante, que son personas profesionistas, que son personas con una inteligencia enorme, que son personas que han aportado demasiado a la sociedad. Entonces, yo pienso que donde se pone el punto y el esfuerzo, se puede lograr muchas cosas. Yo pienso que también la cuestión económica sí puede ser un factor que involucre mucho. Sin embargo, en este punto de la educación se involucran muchos temas. Por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la economía, por ejemplo, que si hay hijos de por medio, donde hubo un embarazo a una temprana edad, también es otro factor importante. Entonces, siento que no hay adversidad para poder lograr una profesión como tal. El punto es mentalizarse, forjarse las metas, planearlas, y ahora sí que donde se pone el esfuerzo se va a poder lograr algo. También se me ocurría ahorita, se me venía a la mente, este tipo, por ejemplo, materias como las que usted imparte de liderazgo, ética, valores, inteligencia emocional, este tipo de materias que van a construir habilidades, que muchas veces en las propias escuelas y preparatorias, universidades, pues no tenemos, no nos complementan con este tipo de materias, por un lado. Por el otro también, cómo incentivar también desde su propia experiencia, jóvenes, chavos, hacia otros jóvenes que nos puedan estar viendo, hacia los mismos padres de familia. Cómo aprovechar. Yo también el consejo que siempre les doy es expriman todo, expriman, métanse a todo, participen en todo, váyanse en intercambio, hagan, o sea, porque la verdad hay muchas oportunidades, como usted lo mencionaba, hay muchas, es como un abanico, vamos, de muchísimas herramientas que pueden aprovechar los jóvenes, porque para eso son para el aprovechamiento de las y los estudiantes. Y yo me doy cuenta, yo por ejemplo también cuando estudié en la universidad, pues yo veía también compañeros que nada más iban a sentar a clase y salían y de su casa. Y nada más era como de casa a escuela, escuela a casa. Y de ahí en más no hacían nada más. De qué manera podemos exprimir y sacarle todo ese jugo a la universidad, a la prepa, cómo incentivamos actividades extracurriculares que puedan complementar la formación y educación que están recibiendo las y los jóvenes en las aulas de clase. Sí, claro. Bueno, mira, en cuestión de plantilla docente dentro del Instituto de Lucretes, donde estoy con los chicos, dos materias importantes dentro de la escuela. Es habilidades de liderazgo y creatividad y ética y valores. Bueno, ética y valores. Primero, la ética y los valores de los chicos. Yo hablo con los papás y les digo, bueno, sus hijos vienen aquí y muestran los valores inculcados de casa. Entonces, aquí se reflejan los valores que ustedes inculcaron a sus hijos. Y hay también ese mensaje ahí que nos están viendo porque el programa se llama Factor Valor. Pero estamos aquí platicando sobre eso. Justamente, yo creo, los valores es algo que nos hace la diferencia como personas. La calidad humana de cada ser, de cada persona es lo que nos hace diferentes y auténticos dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo que marca dentro de él. Por ejemplo, en un salón de clases haces la diferencia de él es el inteligente, él es el participativo, él es el que tiene mucha calidad humana, él es esto, es el otro. Nosotros como profesores casi siempre hacemos la diferencia entre los alumnos. Entonces, justamente yo les digo a mis alumnos, claro, si tienen dudas, acérquense, no se queden con las dudas, pregunten, investiguen. Pero no, o sea, el punto es que siempre abarquen y expriman todo el conocimiento de los profesores. Ahora, en cuestión de liderazgo, bueno, hay líderes innatos, ya nacen con esa chispita de líderes, ¿no? Hay otros que pueden desarrollar esas habilidades de liderazgo. Entonces, justamente con ellos, el trabajo que yo hago es, bueno, ¿tú qué sabes hacer? No, pues que yo sé inyectar. Un ejemplo, ¿no? No, pues yo sé inyectar, ok. Pero, ¿qué haces aparte de estar en la escuela? No, pues nada. Justamente lo que comentaba, no hago nada. Pero, pues si sabes inyectar, ¿por qué no pones una cartulina en tu casa y sacas dinero, generas tu propio recurso? ¿No? Entonces, ¿para qué? Para que los chicos puedan empezar a hacerse responsables de sus estudios, el hecho de aportar y ayudar a los papás. O sea, yo pago la mitad de mi colegiatura y tú me pagas la otra mitad. O si quiero asistir al viaje, que nosotros, como yo como psicóloga, les hago los viajes. A ver, presuma, presuma sus... Aquí que la gente pueda... Primestre, siempre me llevo a mis alumnos de viaje. Entonces, una de las actividades que más les gusta es viajar, ¿sale? ¿Les encanta viajar, muchachos, o no? Sí, les gusta viajar. Entonces, muchos son de... Sí, maestra, pero yo no tengo dinero. Ok, pero ¿qué sabes hacer? Lo que les estaba comentando. Que yo se inyecta, ok. Pon una cartulina en tu casa y aprende y genera dinero inyectando, ¿no? A las personas. ¿Cuántas personas no están enfermas y van a cierta farmacia a ponerse de inyección? A inyectarse, ajá. Entonces, cobras tus 20, 30 pesos, a la semana ya cuánto generaste? Cierta cantidad. Ok, entonces ya con esa cantidad puedes ir abonando para tu viaje. Es una forma de incentivar a los alumnos, de desarrollarles habilidades, de ser los responsables de los estudios, de que ellos se vayan forjando metas mediante las habilidades que van adquiriendo en la escuela. Ahora, en cuestión de la materia de liderazgo, que es la materia que yo doy con mis alumnos que están en tercero, es vamos a desarrollar empresas. ¿Por qué empresas? Porque afuera, en la cuestión de negocios, que, por ejemplo, poner una tienda de abarrotes. ¿Qué se necesita para poner una tienda de abarrotes? Para poder generar toda la economía y poder administrar el dinero. Entonces, fue una actividad que yo implementé con mis alumnos en nuestra Semana Cultural de la Escuela. Implementaron empresas como si fueran sus propias empresas. Por ejemplo, Nico, que es muy, muy... Artístico. Exactamente. Él diseñó su logotipo para las playeras que iban a vender. Y los demás chicos, de igual manera, ¿no? Generando habilidades que puedan desarrollar para implementar estas empresas. Entonces, son cosas que nosotros como escuela aportamos a los alumnos. Y ojalá que en todas las escuelas se pueda dar este apoyo para generar a los chicos, impulsarlos a que puedan desarrollar estas habilidades y puedan generar recursos para... para... a sus estudios, para apoyar a sus papás y demás, ¿no? Sí, también la importancia de lo que comentaban hace rato, ¿no? Lo de la pasión, encontrar qué es lo que te gusta hacer y después, pues, tal vez buscar generar un ingreso, buscar generar tus propias oportunidades, abrirte tu propio camino, tal vez, si no tienes la oportunidad de tener una profesión, o si sí la tienes, poder encontrar tu camino a través de esa pasión, ¿no? Es también muy importante. A ver, jóvenes, entonces, ¿qué... ustedes, qué han aprendido de esos viajes, de esas materias con... y no, 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 no vayan a quedar nada más bien con su maestra, ni la voltean a ver porque ya le echaron los ojitos de que ahorita nos va a regañar saliendo del programa. A ver, ustedes, realmente, también ahí, ¿qué pueden aportarles ustedes a los papás que nos están viendo, a los jóvenes también que nos pueden estar viendo, ¿qué consejos, además de consejos de su propia experiencia, cómo le han hecho, qué han hecho en su escuela, además de ir a tomar la clase, otra actividad, ¿cómo están aprovechando al máximo su educación? Pues, estas clases, lo que me han dejado es una gran enseñanza sobre la vida en sí, porque poco a poco vas tomando más conocimiento y ese conocimiento en algún momento lo vas a tener que utilizar, por ejemplo, liderazgo, por ejemplo, tenemos, particularmente, tenemos una materia que se llama plan de vida y carrera, tenemos ética y valores, todas esas materias, aparte de las fundamentales, como lo mencionaba, matemáticas, todas esas, estas nos ayudan a crecer, pero como persona, crecer en cuestión de saber qué hacer en el futuro, saber ayudar, todo eso te ayuda a este tipo de materias, también los viajes te ayudan a conocer, ver nuevas culturas, ver todo, abrir tu panorama y no estar tan cerrado en lo que sabes, sino conocer más y con eso poder aconsejar, poder ayudar, poder a ti mismo, lo que sea, todo lo que aprendas es bueno si lo sabes utilizar. Hay lo que me ha enseñado, más que nada esta materia de liderazgo y el trabajo de la zona cultural, de las empresas y todo eso, fue a trabajar en equipo, porque yo sé que es importante saber trabajar en equipo, pero sinceramente yo no sabía cómo, o sea, yo siempre había sido de los que preferían trabajar solo o dejar todo para mí, pero ya después de tener esta actividad, la verdad, me enseñaron, no solo la maestra, también incluso mis compañeros, me enseñaron a saber trabajar en equipo y con eficiencia, y sí, los viajes, como dice Germán, no solo divertirnos, también, o sea, conocer, culturalizarnos, aprender cosas nuevas, gente nueva, todo, todo eso. Por mi parte, quiero recalcar algo muy importante, que comentaron que alguien tiene que hacer por sí mismo las cosas, no tienes que quedarte parado, no tienes que quedarte estancado en algo, por ejemplo, en mi empresa, en la semana cultural, fue a hacer playeras, nosotros pintamos, hicimos nuestras playeras, y en lo personal, yo quiero continuar eso fuera de la institución, quiero empezar a hacer playeras, y llevo bastante tiempo ya diseñando dibujos, que he querido venderlos, he querido tener dinero para mí, porque mis papás me dicen, todavía podemos ayudarte, no es nada difícil ayudarte si quieres algo, y yo les digo, no, déjenme esforzarme en esto, déjenme yo tener mi propia ganancia, creo que todos en la vida en algún momento necesitamos sacar nuestro puestito de limonada, y ganarnos esos cinco pesitos que dices son míos, y los vas a tesorar por toda la vida, esos momentos que descubres que tú haces algo y ahora tiene un valor más grande de lo que esperabas, todos debemos encontrar eso en algún momento. Y ya para ir concluyendo en este programa del día de hoy que la verdad los admiro, admiro a Sofía, admiro a ustedes jóvenes, porque es aquí cuando nos podemos dar cuenta que sí podemos hacer un cambio, y sí es posible, o sea, y sí es realmente, sí es muy posible hacer ese cambio, algunas veces puede parecer muy utópico, muy soñador, pero yo creo que sí, efectivamente si empezamos nosotros cada uno a generar ese cambio, a cambiarnos el chip, a preocuparnos, a ocuparnos por nosotros mismos, por nuestros semejantes, y por empezar a mejorar la convivencia en sociedad, de verdad yo les deseo mucho éxito, y de verdad ya les dije invítenme como padrino de su generación, yo encantadísimo, ¿por qué? porque de verdad yo también que doy pláticas y doy conferencias en las universidades, y también puedo platicar mi experiencia como líder juvenil, yo lo que les puedo decir es que ustedes tomen mi ejemplo para que hagan más de lo que yo he hecho, y si yo puedo ser premio de la juventud, y si yo puedo irme a becado al extranjero, ustedes también pueden hacerlo, y pueden hacerlo ahí en casita también, conclusiones en esta tarde hoy, por favor ahí, alguna reflexión que quieran dejar ahí para los televidentes. Pues a mí solamente me gustaría terminar con decirles que ayuden a los demás, a que encuentren ese proyecto de vida, que seamos unas personas que ayudemos a la gente, no importa si son jóvenes, si son personas adultas, padres de familia, hijos, que ayudemos a los demás a encontrar su propósito, que también nos apasionemos por lo que hacemos, y que pues como también comentaban mis compañeros, que podamos buscar lo que nos apasiona y vivir de eso, como también nos decía la maestra, no sé, ¿alguno de ustedes les pasó? Creo que mi conclusión podría ser, esfuérzate, joven que estás mirando esto, padre de familia, todo el mundo, esfuércese, mire por sí mismo, todas tus metas pueden ser cumplidas, no te rindas tan fácil, a pesar de que las cosas pueden llegar a ser complicadas, todo en la vida puede solucionarse en algún punto, entonces solo no rendirse y seguir soñando, a pesar de siempre tener los pies en la tierra, es un balance, hay que saberlo, es vida, entonces solo hay que seguir viviéndolo. Yo creo que como conclusión tenemos que ver, son tres cosas fundamentales para tener un plan, un proyecto de vida, es de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy, teniendo ya esto contemplado, a partir de ahí podemos ver y planificar lo que queremos en el futuro, entonces en el momento que estés, en el tiempo, cualquier momento que tengas libre, ponte a reflexionar lo que puedes hacer, lo que puedes ayudar a los demás, lo que sea, y una persona puede cambiar muchas cosas, aparte nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Yo el consejo que daría sería que se enfoquen en lo que quieren, y que cuando hagan las cosas las hagan con amor, yo creo que esa siempre ha sido la clave para lograr hacer las cosas, y si en algún momento les llega a dar miedo, o si en algún momento no creen poder, háganlo, con todo el miedo, yo el consejo que les daría es que lo hagan, van a ver que una vez que lo empiecen a hacer, lo van a lograr. Ok, bueno, ya por último, el punto aquí, la docencia, es una profesión pues bastante noble, en donde se aporta muchísimo conocimiento, y es una gran satisfacción el hecho de poder compartir un poquito de conocimiento a los chicos, que lo exploten, que lo hagan funcionar, yo me siento muy muy orgullosa de mis alumnos, del hecho de que, bueno, el conocimiento que yo les doy, poco o mucho, para ellos es funcional, como consejo a todos los adolescentes, a los padres de familia, no dejen de apoyar a sus hijos, sus hijos en un futuro van a ser grandes profesionistas, van a dejar esa huella en ustedes, y va a ser una gran herencia para ellos, para un futuro, entonces, chicos, acérquense con los profesores, expriman el conocimiento lo más que puedan, tomen como referencia, el buen uso del internet, el buen uso de bibliotecas, el buen uso de personas con conocimiento, no se queden ahí, pueden hacer muchas muchas cosas, con el solo hecho de querer hacerlas. Y acuérdense que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.